¡Suscríbete! ¿Quién más? ¿Quién más quiere otro piso de saludos? Porque aquí te... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo con esto? ¿Se reinició el juego o qué? Ah, Banana Mortiferia Un gran saludo para ti, carnal También Samuel, te has desaparecido muchísimo, eh, cabrón Gracias por el saludo ya De nada, carnal, de nada ¿Quién más? ¿Quién más quiere su saludo? Un saludo para Omar Estrella Bueno, bueno Y otro gran saludísimo a Gabinator 2.0 No es que me olvidé de saludarte Si no de que... Les voy a explicar Lo cual ya les he explicado muchísimo eso De mientras que vamos a hacer unas cosas Pero yo ya se los he explicado De mis videos Los videos los grabo todos los sábados Los dos videos o tres que son de la semana Los grabo el sábado Porque por falta de minche tiempo Así estuve Mati-mate a plantera Bueno, no tanto mati-mate Sino para... Sino más por esto Porque como... ¿Se acuerdan del capítulo anterior? ¿Por qué, vergas, nomás tengo uno? What the fuck? No sé qué vergas Ah, pues sí El otro lo abrimos No me acordaba Pero es para hacer esto Es que si... La llave del templo Es como... Ya me acordé que ya lo abrimos Lo damos aquí Y lo damos a las partes... Hasta abajo, güey Y aquí dice Necesitamos las tres tipos de almas Cabrón Todavía no me acordaba Estamos almas de terror Almas de vuelo No, no los ocupamos Almas de poder Almas de visión Para poder hacer La llave de la selva Lo cual Yo no sé por qué, vergas Me gasté el molde Pero pues ya Ya valió, vergas Ya me gasté el molde Total Como les... A ver Vamos a hacer Una cosa Si tenemos tiempo Primero vamos a hacer La casa del trufa Porque ya quiero que me llegue el trufa Lo cual le vamos a necesitar Lodo Lodo, lodo, lodo Ese es ceniza, güey ¿Dónde está mi lodo? Aquí hay lodo No, ese es ceniza, güey Me necesito lodo Lodo Y... ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Vaya, vaya ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las desaparecí? Ni estamos Ah, qué vergas Qué ver... Qué verga No ves que ya las desaparecí Ni estamos Este... Bueno, no No es mineral ¿Cómo se llama esta mamada? Ay, güey ¿Dónde los dejé? Aquí están Semillas de césped De champillón ¿Por qué tengo muchos? Ya saben Porque las tengo un chingo ¿Pero por qué? Sí, a ver ¿Pero cómo pueden conseguirla Esta fácilmente? Yo sé cómo conseguirla fácilmente Esta pinche... Semillita Lo único que tienen que hacer es Irse directamente a... A una de las partes de los champiñones Que está en el subsuelo De ahí lo que van a hacer es Ay, güey Más arriba Qué bueno que tengo esta cosa, eh Qué bueno que tengo... What the fuck? Ah, pues lo... Qué hijos de su puta madre Ya mataron a este idiota Pues ni Pepe dijo Yo no sé cómo voy a hacer la casa Pero lo que sí vamos a hacer Es... Haz de cuenta que... Ah, vamos a... Ah, güey Mmm... Vaya, vaya Déjame hacer mis mamás A ver si salen Jejeje Dos menos Es que quiero construir una casa No... No... No importa si tan chiquito o tan grande Uy, grandota Pero como... ¿Qué le estaba diciendo? Ya me acuerdo Ah, sí Váyanse a la parte de... Ay, puta madre Ya están matando A todos los están matando No hay pedo No los ocupo ya Bueno Al único que ocupo es al duendecito Es al único Puta madre, güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Ah, es el espectro Y ahí vienes tú Ahí vienes tú de puto castroso Bueno, vamos a empezar a echar semillitas Para que ya se contamine esto Chingón Y poco a poco salgan Aunque creo que me va... Voy a hacer una puta granja de... De champiñones Porque necesito champiñones Y necesito que llegue este cabrón para... No, a ver Ya, aquí Aquí está bien Ahí vienes tú también Qué castrosos son Amantatitas Ay, güey Pues odio la lluvia en este pinche juego Porque no hay día Que no te estén castrando Los putos monstruos de mierda De mierda Putos monstruos de mierda A ver No, como le estaba diciendo Váyanse a esa parte Pero deje... Vayan a esa parte La descubren Y se van Esperan un tiempo Y vuelven a ir Y con la espada Empiecen a golpear al idiota En una de esas Les va a tocar Que le suelte una semilla Una semilla Bueno, una semilla de césped Y con pura pinche suerte A mí me la soltaron Y es por eso de que Puedo hacer todo esto A ver A ver Está todo bien Todo bien Todo bien Porque Estoy bien idiota Ay, qué bueno que tapé Bueno, ni tanto Es que este pinche ninfa Te deja algo bueno Pero es súper castrosísimo El cabrón Te deja una cosa Que daña tanto Que sirve de mucho Ahí está Vamos a hacer la casa Toda estúpidamente estúpida Porque en cuanto Llega este cabrón Vamos a comprarle El martillo Un martillito Para hacer la piñontina Y con esa piñontina Nos vamos a quedar Con esa armadura Porque es la que Nos más conviene Para los demás jefes ¿Sí? Porque no Voy a hacer la estrategia Voy a ponerme La estrategia De este De ¿Cómo se llama? De magia Lo cual ahorita Vamos a ir Lo mismo a A la de esqueletron Por lo mismo Porque es donde Ya nos van a empezar A soltarle El El puto Ah, ya dejó de llover Que GG GG Nos van a soltar Esta cosa ¿Cómo se llama? Oh no Ahí está bien Nos van a soltar Algo súper importante En esa parte Que es la ¿Cómo se llama? Para hacer Ah, cabrón Qué rápido Uh Creo que vamos a hacer Todo de madera Porque ahorita Estamos muy 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 No tengo Nada de Bueno, no Bueno Es que no puedo Hacer muchas cosas Es cierto Solo puedo Poner una puerta Una puerta Aquí está Ay, güey Y nada más Es que necesito Ay, güey Es que necesito Vamos a Que están Todas las Que tenemos Las semillas Porque también Necesito Puta madre ¿Cómo se llama Esta cosa? Bueno Es que ya se convirtió Solo falta Poner el El fondo Y con eso Hay que poner Un fondo Diferente A ver Déjame Intentarle Con Estas Con esto Maderas Madera No sé Que Que te la vende El puto Este del ¿Cómo se llama Este puto? El puto viajero Te la vende Déjame ponerla De esa A ver A ver Qué tal Si no la cambio A la de champiñones Que está chingona Bueno Es especial Para este cabrón Y con que llegue Hoy Todo chingón Ah, cabrón Está rara Esta, eh Está muy Muy rara Esta Pared Beta Cyborg Con quien Bueno Ya todos los NPC Ya todos llegaron Así que no hay Tanto pedo Que me lleguen En esta casa Aunque El güey Puede Aparecer En otra Parte Rara No sé Por qué Me pasa Ese bug Que Aparece En otro En otra Pinche casa Que no es la suya Que expone Que debe ser La suya Que expone Que nomás Debe aparecer En esta Ah, sí Cierta Otra cosa Que también Les iba a comentar Es de que Ya soy root Ya, ya tengo root ¿Cómo? ¿Por qué? Con el kit root Fue tan fácil Nomás le tuve que apretar Un botón Nomás Empezó a extraer Todos los datos Y todo Y ya soy root Solo han visto El root El root Explore O algo así Para poder Para poderme Meterme la raíz Y extraer Todo lo de Terraria Fácil Sencillo Pues no es tan Difícil Pero pues Si me va a tomar Tiempecito Bueno Nomás es descargarlo Y ya Para pues Cuando Ay Se ve bien Mamona Para cuando A ver Déjame dejar esto Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Vámonos ¿A dónde nos vamos? Ah sí A la de Skeletron Vámonos directamente A la de Skeletron Que se supone Que está Toda a la izquierda A la derecha No está A mi izquierda Total Como ya Si construí Todo esto bien ¿No? Pues ya se escucha La musiquita Sí Solo es esperar Pero total Como les estaba diciendo En esto Ya investigué Que es en La raíz Logodata De nuevo Data Y ahí en Files Aparecen los Mundos Y el personaje Lo cual que al final Si sigo con error Al final de esta serie Se los paso Les paso Mi mundo Y cualquier cosa Mi personaje Aunque no Lo van a ocupar La verdad Ay perdón No manches No sé Por qué estoy tosiendo Por tanto hablar Ya me está afectando Mucho Pero sí Cuando vayan A la parte de Skeletron Cuando mataron A plantera Váyense bien Pero bien Equipados Si no Los monstruos De ahí Se los van a violar Literalmente Se los van a violar Bien y bonito Porque son Están muy duros La neta Están bien durísimos Estos que Ya se están Infectando más acá Y pues ya llega Bueno Nomás es esperar Que llegue el trufo Espero que llegue El pinche trufo Si no Falta que llegue Cuando no esté grabando Que es lo típico Típico Que me pase eso Ya recordé que Ah cabrón ¿Yo me la pasé? Creo que sí Creo que sí Ah no No me la paso Ah no Pues está Adelantito De esta cosa Ah te aparece Aparece un El duende No sé qué Cuando agarras Estas cosas Y vas Y es para Nomás invocar Una mascotita Nada más Para eso sirve Vámonos a lo llovido Y a Y a que nos Violen acá abajo Porque no Todavía no vamos a matar A Okran A Okran Lo vamos a matar Con Con magia Vamos a utilizar La estrategia de magia Para matarlo No sé por qué Me estoy ahogando Para que te salga El monito especial Que te deja Lo que ocupamos Ahorita les voy a decir Necesita un monstruo Que esté arriba De cien de vida Necesito esto Encontrarme Una de la selva El cofre de la selva Aquí Aquí lo encuentras todo Para poder abrirlo Y a ver Ya me acuerdo Que contiene Almas de luz Ah cabrón Creo que contiene Esta cosa Cómo se llama La piraña Sí creo que La piraña Lo que contiene Si no me equivoco Ni mal recuerdo Aquí morí Aquí yo morí A ver Putas alas de mierda Cómo me cagan Cómo me cagan Estas al Lo curioso Es que este Terraya No se me ha cerrado Para nada Para nada Se me ha cerrado Para nada Ya ni siquiera Sé hablar Mira 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 quién Está aquí Papu Mira quién Está Este wey Dañó un puterísimo Wey El pal El Puta madre Wey ¿Qué les digo? Aquí se tiene que ir También Si no los matan En putiza Ve El puto Este cabrón Dañó un verguerísimo Ya veo Ya veo Ya veo por qué Util Ah Ya me acordaba Porque Cómo venía aquí Venía con las Con las Balas de clorofita No, ni pedo Pero no nos vamos a dejar vencer ¿Dónde estás Ah No, pero no es cierto No es cierto Pura mentira Pura pinche mentira Esto Esto Nos va a servir Para hacer algo Súper chingón Vamos a quitar esto Y esto Y vamos a dejarlo aquí Ah cabrón Ah Las nuevas 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 mamas A ver Bueno, si carga A ver Me estoy ahogando Ahí está Ligantes de piñontina Clorofita Y Champiñones brillantes De champiñones brillantes Si no me equivoco Tengo muy muy pocos 38 Ya saben que vamos a hacer ¿No? Una granja Ni madre Vamos a multiplicarlas Casi casi Las vamos a llegar A multiplicar Solo para tener Pero vámonos otra vez Que necesitamos Clorofa Cloropasta Cloropasma O algo así Ya no me acuerdo Como se llama Ese material Que necesitamos Para poder hacer La armadura Esta De magia Que ya no me acuerdo Como se llama Güey Últimamente Se me olvidan Todas las cosas Se me hace increíble Que si lo hice así Así soy Pero creo que aquí Cuando vaya de nuevo Voy a hacerme Balas de clorofita Porque las ocupo Porque ese güey Dañó un chingo Y no puedo atacarlo De cara a cara Porque Bueno La arma que deja El martillito ese Daña mucho Y puedo ocuparlo Como arma Aunque Tengo la Esta La Ay güey ¿Cómo se llama? Ay La terra Para que dañe Muchi Ya es la La arma La mejor de todas Ok Cualquier duda Cualquier duda O cualquier cosa Pónganme en los comentarios Y yo se los contesto En el siguiente video Cualquier pinche dudito Porque hay muchas dudas Todavía de ustedes Un suscriptor Me está hablando Por twitter Y diciéndome Que si estoy bien Acá y acá Y allá Y el acá Y el allá Y yo de Güey Estás bien Solo sigue los videos Y ya Si quieres una guía Una guía más rápida Pues no Te puedo dar Porque si es un Pedototote Güey Pedototote Lo bueno que ya me puse Mis malditas ¿Cómo se llama? Ay Mis pociones Aún así no me van a servir De mucho Ah cabrón Que me soltaron Ay No tiene nada de daño Esta cosa Nada 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 De daño A ver Ah Pero necesitamos encontrar El ¿Cómo se llama? El Ay güey El cofre De la selva Vamos a encontrar Primero el cofre A ver si lo encuentro A la primera Buenas puto Lo malo es que Estos güeyes Te rompen como que La armadura Esto que ven a la Arribita mía A la izquierda Creo que es Que te rompe la armadura Y te la rompe Bien cabrón Y ah El daño creo que Se multiplica más Pero no debería De ser así Se me hace muy Injusto eso Ahí vienes tú también Todos vienen Todos vienen A castrarme Ahorita Si no pues Para el siguiente video Si lo encontramos Lo abrimos Y para que vean Lo que contiene Contiene cosas Muy apetipóricas A ver Listo Más Amporchas Porque como ya Vamos a acabar Casi el video Y ya Ahí hice muchas A ver güey Ilumina perro Ilumíname Ilumíname la vida Y también oscurito Ya llegamos a otra zona Oigo esta zona Está muy grandota Yo no sé cómo Me encontré una zona Bien grande Yo tengo suerte Ay cabrón Este güey No 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 Ahí está Espíritu de la mazmorra Este güey ¿Cómo se llama? Ectoplasma Ahí está Lo que ocupamos Para hacer la armadura La espectral Ya me acordé de todo La espectral La armadura espectral Ah perfecto Ya me estoy acordando De todas las cosas Que necesitamos ahorita O sea No he encontrado Nada perro Pero ya Tenemos una Ay que pendejo Aquí no puedo poner Antorcha Si no No se me abre la puerta A la verga A la verga Con ustedes Tienen un chingo De vida Y aún así Que los daño Por eso necesito Otra armadura mejor Que la de piñontina Esa armadura La necesito Pero ya Si no Voy a Valer Quesadillas De polla De polla Ya de pollo No de polla De polla no Coacala Que rico A ver Yo quiero encontrar Nada más Que mi baúl De la selva Para poder abrirlo Lo cual No encuentro Donde estará Sabe la bola Los hubiera marcado Todos los que encontré Con Con Amporchas Para No Trabarme Creo que Está acá abajo No No creo que Aquí ya vine Cabrón Si Aquí De aquí vengo No mames No Corre 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 Que viene Este cabrón No 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 Esta pinche arma Daña Daña un chingo La podemos Adquirir La podemos Si lo matamos Muchas veces Lo podemos Farmear Para que nos De esta arma Daña tanto Como no se Imaginan Pues No 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 Ya Necesito Una nueva Armadura Aquí Cuando Llegamos A esta Zona Ya Necesitamos Nuevas Armaduras Nuevos Accesor Bueno No nuevos Accesorios Sino Accesorios Más Fuerte Ay Luego este Wey Que nos Mete lentitud Peor Aún Tantito Peor Que me Toca No Mames Este Wey La La Cosa De este Wey Es Que nos Pone Lentitud Bien Machín Por eso Es que Necesito Ya La Listo Balas De Clorofita Las Que Siguen Si no Aquí Yo voy A valer Madre Fácilmente Si no Para Esconderme Me Esconden Un Hoyito Y con Eso Los Mata En Putiza Pero En Putiza Cabrones Ahí Tengo Hambre Ya Tengo Hambre Paps Tengo Un chingo De Hambre La Otra V No La Otra V Ay Estos Cabrones Ya No Se Por Que Ustedes Secretan Trolls Si Me Aburren Con Sus Pinches Pen Comenten Cosas Interesantes Por Favor Porque Con Las Cosas Que Comentan No Me Dan Risa Para Nada Me Darán Risa Que Son Chistes De Puto Secundaria Wey Como Me Van Dar Chistes De Secundaria Que Ay El Pito Y No Se Que No Me Dan Risa Wey No Mame Me Dan Pena Jena Cabrón Ay Wey No No Voy a Encontrar Ninguno De Los Que Ocupo Va Chales Yo Quería Encontrarme Ese Maldito Cofre Porque Si Deja La De Piraña Corre 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 Wey Corre 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 Ay Lo Maté Que Buena Está Raro A ver Estoy Dando Vueltas Ay Bueno Mis Ya Vamos Acabar Este Video Si Estoy Dando Vueltas A Mayor Ya Vamos A Acabar Este Capítulo Porque Ya Se Pasó La Hora Ya Nos 20 Minutos Espero Que Les Ha Gustado Mucho Este Video Que Lo Comparta Que Les De Like Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Adiós